Ya señores, lo quiero, lo amo con todo mi corazón. Quiero dejarle dicho que yo estoy orgullosa, la gente que está viviendo. Siempre viene la gente, vean, viene en Cueva Barrio, vende la cerveza aquí muy fresca, los botellones de agua, presenta los botellones, vendemos, hasta vendemos hielo, señores. Yo estoy muy orgullosa de esta gente que viene siempre, a veces es cerveza bien fría, que la tenemos muy económica, señores. Bye bye, señores. Cuídense mucho. Cuídense mucho, suscríbase a La Negra Pola RD.